¡Hey! ¿Qué tal amigos? Hipólito Delgado por aquí. En esta ocasión les traigo el review de este DVD Player portátil. Y por qué, antes de darles detalles del review, por qué estoy comprando un DVD portátil o quién en pleno 2022 quisiera comprarse un DVD portátil, un tocador DVD portátil. Y bueno, podemos tener varias opciones. Una de ellas es la más lógica y la más sencilla. Regalarlo a un niño, a tu hijo, por ejemplo. Porque es una forma mucho menos costosa quizás que una tableta. Aunque obviamente tiene muchas limitaciones. Es probable que se consigan tabletas por el mismo precio que este. Pero vamos para mi caso en particular. Y es que, bueno, yo tengo algunos DVDs viejos, bastante viejos, que ya no tengo dónde tocarlos. Yo no tengo ni dónde tocar CD ni DVD, porque no tengo ningún dispositivo. Mi computadora no soporta ya lector de DVD desde hace como dos computadoras atrás. Mi vehículo, o sea, mi carro, no tampoco soporta tocador de CD ni de DVD. No tengo nada donde tocarlo. Mi Xbox, que es el último aparato que compré, es la versión digital por completo. O sea, no tengo dónde ver DVDs, no tengo dónde ver CDs, no tengo dónde ver el Blu-ray, nada. Y tengo algunos, vamos a decir, títulos, que los tengo desde hace muchísimo tiempo y quería tener la oportunidad de volver a verlos. Tengo, por ejemplo, por aquí, a Vox Life. Esto tiene cierto, vamos a decir, romanticismo. Y es que este DVD fue el primero que tuve de una película, pero, sobre todo, fue mi primera Mac que lo trajo, que fue la iMac DV Special Edition, que era la grafito transparente. Este DVD vino con él, eso fue en el año 99. O sea, que ya ustedes saben, yo tengo 23 años con este DVD y todavía funciona, está en excelentes condiciones. Unos años más atrás, en el 2002, me compré este DVD, que es de una de mis bandas favoritas, y es un concierto muy bueno. Aunque se puede conseguir en YouTube, realmente quería tener la experiencia de volver a ver mi DVD original. Y ya unos años más adelante, cuando ya estaban finalizando como la moda de los DVDs, me compré este de la banda Zoe, era un blog de MTV, en el año 2002. O sea, que este es el más reciente y tiene ya 20 años. O sea, que ya ustedes saben, sí hace tiempo que estos contenidos los tengo conmigo. Y bueno, obviamente ya uno no compra nada en físico, o sea, que por eso es que son viejos. Entonces, encontré este modelo en Amazon, específicamente se llama Jotong Modelo YD075, que es este aparato que tengo por aquí, que tiene una pantalla de 7.5 pulgadas. Y vamos a ver qué viene incluida en la caja, para que sepan qué pueden y no pueden hacer cuando obtengan este paquete. Primero que nada, tenemos un control remoto. Tengan en cuenta que las pilas AAA no vienen incluidas. Es un control remoto bastante completo. Luego, tenemos un adaptador de corriente para el carro, para poder cargarlo. Aunque tiene batería el dispositivo, obviamente se puede usar sin conexión, podemos también conectarlo a la corriente del vehículo con ese adaptador. Además, si queremos conectarlo a un televisor o a un proyector, podemos utilizar este adaptador de RCA que viene incluido. Obviamente, en estos tiempos, ya quizás los televisores no traigan ese tipo de conexión. Y si queremos conectarlo vía HDMI, tendremos que conseguir un adaptador para esto. Además, obviamente, viene con la fuente incluida, que se conecta directamente a el tomacorrientes. Y por último, un pequeño manual que viene en varios idiomas. Hablando un poco de su diseño y la calidad de la construcción, obviamente, se siente de unos materiales, vamos a decir que decentes. No es lo último en calidad. Se siente de un plástico barato, aunque quizás no tan barato. Y bueno, tiene ciertos puertos aquí en el lado derecho. Tenemos un puerto USB para poder ver contenidos, tanto en video como en fotos y audio, con muchos formatos compatibles. Obviamente, no los últimos de video, como MKB, por ejemplo. Pero sí, soporta DBEX, MP4, etc. O sea, formatos un poco más tradicionales. También tiene por aquí un lector de tarjetas SD, que al igual que el USB, tiene compatibilidad con los mismos tipos de archivos. Y continuando con los puertos, tenemos aquí el puerto para los audífonos, la salida de audio y video para usar el adaptador que trajo. También tiene entrada del mismo, el switch para encender y apagar, y el puerto para conectar la corriente. En la parte trasera tiene otro puerto USB, que yo no encontré en el manual para qué sirve, pero dice GAME. O sea, que sepan que tiene otro puerto USB, pero no está documentado en el manual. Ya entonces, en la parte de adelante, podemos ver la parte infrarrojo para el control remoto, y también tiene un indicador con luz que te dice si está encendido. Cuando abrimos, entonces tenemos una pantalla de 7.5 pulgadas en el frente, y justamente debajo tenemos un set de dos bocinas, que les voy a hablar un poco más de la calidad de ambos en breve. Luego entonces, en la parte como si lo comparamos con una laptop, en la parte donde iría el teclado, tenemos los controles en la parte derecha. Derecha, obviamente no es una pantalla touch, sino que usamos esto como se usaba originalmente un DVD, que era usando o el control remoto, o los controles físicos, como tenemos aquí. Tenemos los controles necesarios para navegar por toda la interfaz, sin ningún problema. Aquí entonces tenemos la ranura, que se abre hacia arriba del DVD, que va colocado en este lugar. Cuando cerramos, automáticamente con el clic queda asegurado, y entonces automáticamente detecta el tipo de contenido, y comienza a tocar. En este caso vamos a probar la película a Box Live, para insertarlo, lo ponemos y de inmediatamente detecta que es un DVD de película, y entonces da inicio a la interfaz de este. Esta pantalla puede doblarse en un ángulo bastante grande, de esta manera, o sea que podemos usarlo prácticamente así, de parado por completo, y hacia los lados también tiene un buen ángulo. Bueno, se puede voltear por completo, hacia atrás y usarlo, qué sé yo, como cerrado, de esta manera, y puede ser una opción muy cómoda, para ocupar menos espacio, puede que incluso engancharse, si tienen algún accesorio, en la parte trasera, por ejemplo, de los asientos de un carro, para colocárselo en la parte de atrás a los niños, pueden colocarle uno a cada uno, si tienen dos, o sea que esto lo hace bastante versátil. Hablemos de la calidad del video, realmente yo pensaba que no iba a ser tan buena, me pareció muy buena la calidad, obviamente no lo comparemos con un televisor de esta generación, estamos hablando de una pantalla, bastante barata, pero me pareció muy bien, sobre todo cuando la vemos totalmente de frente, la reproducción de los colores, como que se ve bien, ya cuando nos vemos, nos vamos hacia los lados, los ángulos de visión, comienza a verse como medio blanco, pero si lo tenemos de frente, la experiencia es muy buena, sobre todo por ejemplo, viendo esta película, con esa cantidad de colores, una película animada, la experiencia es muy buena. En cuanto al audio, de igual manera, yo pensaba que iba a ser un audio muy malo, y que se iba a oír muy bajito, el volumen decente, o sea llega a una cantidad de volumen, lo suficientemente alto, para que, claro tomando en cuenta estas bocinas, no revienten, no exploten, no se oigan mal, no es una calidad de audio, suprema, premium, pero no suena tan mal, y cuando lo usamos con audífonos, bueno, la experiencia obviamente cambia bastante, pero, las bocinas suenan, regular, regular, o sea, pasan la prueba para lo que yo estaba esperando, pero tampoco esperen una calidad óptima. la batería de este, te da para tocar, de 4 a 6 horas, hay muchas cosas, que pueden hacer, que eso varíen, entre esas cantidades de horas, pero, eso es suficiente, para ver, una o dos películas, dependiendo, la longitud, verdad, la duración, de esa película, pero como vieron, pueden usar tanto, el adaptador, de carga, para el vehículo, así como también, el adaptador, de carga, para la pared, su precio, en Amazon, es de 51,99, incluye, Amazon Prime, para los que lo tienen, tengan envío gratis, de uno o dos días, y, les voy a dejar el enlace, de este producto, en la descripción del video, por si les interesa, entonces, pasen y lo compren, así que, nada señores, particularmente, a mí, como les dije, me interesó, para poder tocar, mis cosas, viejas, y también, por ejemplo, ustedes están viendo ahí, que la decoración, la cambié, ahí están, mi colección de CDs, bueno, los que quedan, que yo compraba, muchos CDs, en, desde mediados, de los 90, hasta, mediados, de los 2000, o sea, que, tengo una buena colección de CDs, hay muchas de esas cosas, que no están en Spotify, y, tengo la oportunidad, de volver a escucharlos, gracias, a este dispositivo, así que, nada señores, espero que les haya gustado, este retro video, si fue así, indíquenmelo con un like, también, si tienen algún comentario, pregunta, lo que sea, me lo dejan en los comentarios, si no se han suscrito, a este canal, recuerden hacerlo, nos vemos en el siguiente video.